La Mancha de la Mora La Mancha de la Mora Con otra verde se quita Olvidando la que se fue Te fuiste tú La Verde Bonita Trataba de olvidar Era el momento Trataba de alejarme Era el momento Y cuando estaba tratando de olvidar Llegó el amor Y conseguí empezar Y comenzó a marcharse la tristeza Y se fueron yendo los dolores Y apareció un nuevo latido Mi corazón renació No se había perdido La Mancha de la Mora Con otra verde se quita Olvidando la que se fue Tú fuiste Tú fuiste La Verde Bonita El amor brotó por momentos Cada día más fuerte Y más tierno No encontré No encontré solo un amor Encontré un ángel Aquel invierno Sin decir adiós ni olvidar nada Supiste hacerme ser feliz Mi hada Ya no tenía que olvidar Ni penar Apareciste un día Apareciste un día Bella Y enamorada La Mancha de la Mora La Mancha de la Mora Con otra verde se quita Olvidando la que se fue Tú fuiste La Más Bonita Tú fuiste La Más Bonita